Lo cual indicaría que ella aún no está lista físicamente ni mentalmente para tener un bebé, tal y como se dice en el estudio de caso, se siente asustada. Y más aparte, su pareja la está amenazando con ser demandada si es que abortar al bebé. Por lo tanto, ella viviría en un ambiente social, ella viviría en un ambiente de hogar en el cual se sentiría intimidada, se sentiría mal y probablemente el chico este no conseguiría un buen trabajo, no podría ni mantenerse al mismo, no podría mantener a Bianca, mucho menos podría mantener al pobre bebé. Entonces, yo no estoy a favor de que él ejerce a esa paternidad. Ok, muy bien. ¿Alguien más quiere dar una aportación a favor o en contra, como gusten? ¿Se vale? ¿Se respeta la opinión? Vale. Vas, Vasquez Granillo. Ok, yo tampoco concuerdo en que él decida del todo si la niña, o sea, sí está bien, ¿no? Es su papá y todo. Y él dice, sí tenlo, ¿por qué? Porque pues yo sí quiero a mi hijo. Pero realmente aquí sí hay que entrar en un contexto de realismo, ¿por qué? Porque está estudiando una carrera a nivel machillera, no tiene un trabajo. Y en caso de que él salga a buscar un trabajo, ningún trabajo, o sea, dudo mucho que uno le brinde un sueldo lo suficientemente necesario como para que él pueda llevar a cabo lo del aborto, todas las necesidades independiente, perdón, del aborto no, lo del tener el bebé, porque pues en primera tiene que cubrir los gastos del parto y todo eso. En segunda, una vez que nazca, van a venir todas las necesidades del bebé y todavía pues hacerse, darle una cierta ayuda a la madre. Entonces, yo estoy en desacuerdo, ya que siento que no tendría los recursos económicos necesarios para poder darles una vida digna a los dos. A los dos, ok. Alzó la mano Leslie, vas Leslie, y enseguida Carlita Teófilo, vas. Yo, bueno, no estoy de acuerdo con esa opinión con el padre, porque a pesar de todos los gastos y todo eso, está siendo egoísta, pero está pensando en ser responsable con ser papá, con la responsabilidad, pero no está pensando en que la mamá puede morir porque no está tan grande como para ya dar a luz o todo eso, ¿ves? Entonces, yo siento que solamente está como pensando en ser responsable y pues nada más porque en sí son muchas cosas. Los gastos, no está pensando en que le está haciendo daño tanto psicológica a la, bueno, a la persona a la que va a ser mamá porque, o sea, la quiere, o sea, sí, le dice que si hace lo del bebé, la va a demandar y todo eso, cuando él no está pensando lo que ella siente, porque a lo mejor tiene miedo, pues porque es la primera vez que va a ser mamá, y porque obviamente está muy chiquita y puede morir, entonces, no concuerdo con todo eso. Bueno, ok, vamos. Carlita, opinión, dame tu aportación, Carlita. Bueno, yo estoy en contra porque, diremos, este, la chica apenas tiene 12 años de edad y puede correr un riesgo tanto en tener al bebé, si la hacen tener el bebé, obviamente, pues, tanto ella como el bebé podrían perder, este, la vida. Porque todavía no está tan, diremos, madurado el cuerpo a esa edad. Entonces, y también, bueno, ellos todavía no le han comentado a sus papás. Entonces, puede que en la situación económica, puede que sus papás no los apoye y tan solo ella apenas tiene 12 años y el muchacho apenas tiene 15, entonces, ahorita, bueno, no sé en qué tiempo se haya sucedido este caso, pero la verdad que ahorita un muchacho de 15 años, pues, no tiene tantas posibilidades de conseguir un trabajo. Y además, si hacen tener al bebé, pues, el bebé desde que nace, pues, tiene muchos, tiene sus derechos, ¿no? A tener a una familia digna y vivir en unas condiciones estables. Entonces, yo creo que no le daría unas condiciones al bebé. Una vida digna, ¿no? Ok, vamos. Luciana, aportación, por favor, mi vida. Yo estoy igual en contra. Tomando en cuenta todos los puntos que han hecho mis compañeras, yo creo que, como dicen, no, primero que nada no puedes tener bien a una familia, ¿por qué? Por el simple hecho de tener 15 años y tu pareja 12. Entonces, esto puede ser, bueno, más bien es malo, ya que primero que nada empezamos con que un parto no cuesta 5 pesos. Un parto tienen que tener en cuenta que llega a costar de 20.000 a 47.000 pesos y que más aparte pañales, viverones, leche, etcétera, ¿no? Y con esto me refiero a que tienes que tener un muy buen trabajo para poder tener o empezar a tener una familia y mucho menos vas a tener una familia a los 15, a los 12 años, porque ni siquiera estás consciente. Entonces, empezamos, más bien nacemos y sí tenemos derechos, como les dije mi compañera, pero no tenemos personalidad, no tenemos consciencia y mucho menos tenemos derecho a elegir o más bien a elegir lo que queremos y lo que no queremos porque no estamos conscientes. Yo creo que papá no está 100% consciente de que tener un hijo cuesta demasiado, entonces estoy en contra. Ok, ok, vamos Dulce Maravillas, algo que quiero tomar en cuenta aquí, hacer una moción nada más, es tomar en cuenta que alguien por ahí acaba de decir que también es importante tomar en cuenta que Bianca no le ha dicho a su familia, por eso tuvo que llevar una prima mayor de edad para que le puedan dar las pastillas de misoprostol, porque Bianca le ha ocultado la información a sus papás. Entonces, aguas también con eso, porque estamos hablando de dos personas que son menores de edad y ante la ley, si Josué va ante el Ministerio Público y denuncia a Bianca, ante la ley los niños dicen la verdad. Entonces, está estipulado más o menos que si Bianca llega a comprobársele el delito de aborto como tal, es de 5, 9 y hasta 17 años de cárcel en este proceso. Dulce, dame tu aportación y enseguida sigue Luis. Yo estoy en contra porque considerando que Bianca es menor de edad, todavía no tiene la madurez ni física ni emocional para llevar un embarazo y mucho menos la crianza de un bebé. Su cuerpo todavía no ha madurado al 100% y puede tener complicaciones muy graves durante el embarazo. Y aparte, cuando el bebé nazca, si es que llega a ceder ante la manipulación del padre, podría tener muchos riesgos porque simplemente podría agarrar como que un sentimiento negativo hacia el bebé, ya que no sería un bebé deseado. También siento que la economía es algo que tendría que influir demasiado, ya que ninguno de los dos tiene la estabilidad económica propia para mantenerse a sí mismos y mucho menos para mantener a un bebé. Es como que muy complicado esa parte, porque el bebé, aparte de que nacería con demasiadas carencias, podría también tener varios traumas, porque si no es un bebé deseado por la madre, que es como que una conexión como más grande con la madre, sería como que algo que le pesaría toda la vida. Y sinceramente, yo pienso que es mejor que no nazca a llevar una situación de vida tan complicada. Ok, ok. Muchas gracias por la participación. De usted en la participación que acaba de dar, me llevo, tomo y al rato lo voy a volver a retomar, la manipulación del padre, la manipulación del chico, está ejerciendo violencia psicológica. Si desde ahorita, que todavía no nace, ya hay violencia psicológica, hay que tomar en cuenta eso. Vale, Luis, adelante, por favor, aportación. Yo la voy a dar mi... Es que realmente sí, a lo mejor influiría mucho en el aspecto económico, ya que es como tal el... ¿Cómo se llama? Bueno, el de 15 años, pues no tiene ni siquiera un trabajo, ni siquiera sabe trabajar, pero es que realmente sí se puede conseguir. O sea, es poco lo que te darán por tu edad y porque no sabes hacer nada, pero realmente uno sí puede conseguir trabajo y salir adelante si se lo propone. También en el aspecto del niño que puede, pues sí, nacer mal por la edad de la niña, pero en este aspecto, o sea, sí se puede salir adelante si uno se lo propone. Claro, claro. Ok, eso es otra aportación en contra del aborto. Lo voy a tomar como en contra del aborto, ¿vale? En contra del aborto. O sea, ¿tú estás de acuerdo en que él tiene derecho a ejercer su paternidad? Sí. Sí, puede ejercer su paternidad aunque tenga 15 años. Está bien. Ok. ¿Han conocido gente que fue padre desde muy chavos? Sí. Sí, ¿conocen? Sus papás, familiares, amigos, amigas. Yo tengo una prima que se embarazó a los 13. ¿Y sí lo tuvo? ¿Sí lo tuvo? Sí. Sí lo tuvo. Ok, ok. ¿Cómo ves ahora a tu prima? ¿La ves con gratificación? O sea, dime algo que tú no estés. Yo, mira, le voy a decir algo que nunca se me va a olvidar porque, bueno, yo jugaba con ella de chiquito, cuando ella me dijo que estaba embarazada, tenía 13 años. Y ahora que el niño ya tiene 7, me parece, yo le pregunté que se arrepientes de lo que hiciste y me dijo que no. Que si regresara el tiempo ya lo volvería a hacer sin dudar. ¿Por qué? Porque pues un niño es una bendición, ¿no? Y sí puede salir enfermo y así, pero pues se puede salir adelante, como dijo mi compañero José. Ok, ok. O sea, ¿tu familiar, el niño salió enfermo en ese caso o no? No, está bien, está sano. Está bien. Está sano. Es una persona sana. Ok, ok. Ya, de hecho, este niño o niña ya creció. Ok. Bueno, vamos a ver. Este, ese es el caso de encontrar el aborto. Ok. Con respecto a la cuestión de los papás. A ver, chicos. ¿No es importante que tu mamá que te parió, que tu mamá que te conoce, no es importante tomarle en cuenta para comentarle? O sea, de plano, tú crees, bueno, a ver, ¿qué postura tomarías si tu papá, si tu mamá se entera? O sea, ¿qué pasaría si te dicen no abortes? ¿Qué harían? ¿Qué fue? O sea, ¿cuál sería tu respuesta si tus papás no te están apoyando en la decisión del aborto? Y pueden no apoyarte porque pueden tener miedo porque han sabido de personas que mueren en el aborto o han sabido de gente que no, que sí la libra, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si en este caso los papás de Bianca se enteraran y, bueno, y ellos no apoyaran el aborto? ¿Qué pasaría? ¿Cuál sería la aportación más, Karen, por favor? Bueno, yo quería, bueno, no complementar, sino que agregar que no estoy, ¿cómo decirlo? A favor de la opinión que dio Luis y José. Le voy a explicar por qué. Porque aquí también estamos tomando en cuenta, no están tomando en cuenta la expresión de la madre. Ella no quiere tenerlo. Entonces, como yo les repetí, hay un derecho, no recuerdo cuál, el cual dice que la maternidad puede ser deseada, tanto la paternidad siempre y cuando sea consensuada por ambas partes. Pero la mamá en este caso dice, no quiero ser mamá, estoy muy chiquita, no quiero. Y el hombre la está amenazando de, lo vas a tener porque yo digo. En este caso se va ejerciendo violencia psicológica y posiblemente en un ambiente en donde ya estén juntos se vaya a ejercer violencia física, si es que no se hace lo que él quiere cuando él quiere. Sobre que sí se puede salir adelante, probablemente se puede salir adelante, pero dignamente, yo soy asistente educativo y estudio derechos de los niños. Hay un derecho sobre los niños, derecho de la infancia, el cual dicta que se debe llevar una vida digna y libre de cualquier tipo de maltrato. Y ante cualquier ese tipo de cosas, los niños tienen la decisión de llamar a alguna institución para ser recogidos. Entonces, sería muchísimo peor para el padre si es que llega a ejercer algún tipo de violencia con la madre o con el bebé, ya que de esta forma sería peor porque se llevarían a su bebé a alguna institución en la cual sí se hicieran cargo de él, porque no estarían ejerciendo ni los derechos del bebé ni de la madre. Y el padre es un violentador psicológico y hasta cierto punto misógeno porque no está tomando en cuenta la opinión de su pareja. La está amenazando. Entonces, no sé. Además, los gastos de un bebé no es como que los pañales te lleguen a durar un año entero. O sea, acaban en dos semanas. Botellas de leches no duran ni dos semanas. Tienes que comprar mamila, tienes que comprar ropa, tienes que tener instrumental para tener cuidado con tu bebé. Tienes que, si ellos van a trabajar, si ambos van a trabajar, tienen que organizar sus horarios para dejarlos en alguna guardería. Tienen que tener un trabajo con un salario digno para poder mantener a su bebé. También vamos a contar los gastos de la casa, que la madre va a comer, el padre va a comer, el bebé va a comer. Entonces, aquí no se va a ejercer todo. Y aquí hay un derecho que se llama derecho a la libertad. El derecho a la libertad personal es reconocido como un derecho fundamental en los principales instrumentos de los derechos humanos. Así mismo, en cualquier persona privada de su libertad, tiene derecho a un recurso judicial para obtener sin demora una determinación de la legalidad de la detención. Por lo tanto, si esta mujer también llega a decir en cierto caso que la está amenazando o violentando, él automáticamente tendría una detención legal, porque eso no sería correcto, y es penalizado. Aunque sea un menor de edad, hay derechos que sí protegen como es menor de edad. Aún entra en derechos infantiles. Sin embargo, en algún momento él cumplirá los 18 años, y si esa violencia sigue surgiendo, la niña tendrá 15. Entonces, obviamente, tendrá más credibilidad la niña antes que él. Y sobre los papás, ella está muy asustada. Ella no quiere tener al bebé. Y aquí también nos debe de aplicar un derecho a la sexualidad, el cual ejerce que se puede dar su sexualidad tal y como la persona guste, siempre y cuando no afecta a terceros. Esta persona ya ejerció su sexualidad correctamente, está utilizando un anticonceptivo. Mensualmente se pone un anticonceptivo. Sin embargo, el anticonceptivo, como cualquier otro, probablemente tenía un porcentaje en el cual no era tan efectivo, y terminó concibiendo al bebé. Entonces, el bebé, primeramente, no sería deseado. La mamá sería violentada. Y probablemente en un futuro, el padre tendría repercusiones legales. Creo que ya sea que van esa parte de lo que comentas tú. Sí, creo que ya sea que va. Hay un recurso, hay una instancia, hay un recurso legal que se utiliza en algunos casos. Cuando el padre, en el caso de la parte masculina, toma la mayoría de edad, en algunos de los casos se le puede acusar de corrupción de menores. Es como cuando, por ejemplo, se viene el delito de trata. Como cuando prostituyes a personas menores que tú o donde tú puedes ejercer un abuso de autoridad. Entonces, si él llega a tomar la mayoría de edad en algún momento, porque va a cumplir 18, y siguen en pareja ellos todavía, y sigue como que la violencia implícita, como lo dicen, si hay un delito que se estaría persiguiendo. Si ella tiene 15 y él tiene 18, hay un delito así que se llama corrupción de menores, y hay un delito que lo ampara, que es pederastía o pedofilia. Entonces, esos delitos suelen ser un poquito graves en la parte de, y se persiguen por derecho, por oficio. Entonces, sí, tengo entendido, por ahí va la onda, también en ese aspecto. Ahora, ¿cuáles serían las probabilidades? Bueno, perdón, por ahí alguien estaba alzando la mano. ¿Alguien quería lanzar una participación? ¿Alguien? Joan, Yatsiri, Araceli, Jocelyn. ¿Quién iba a lanzar una participación? ¿Melanie, Yonuel, Leslie? ¿Quién? Ah, Cavadas Valorabas. Luciana. Sí, tomando el punto, el punto que dio mi compañera Luis, de que se puede seguir adelante. No me acuerdo si fue Liz o José, la verdad. Pero tomando el punto, no estoy de acuerdo, porque no se puede seguir adelante. Cuando tienes 15 años, eres menor de edad, no puedes conseguir un trabajo bueno. Cuando eres menor de edad y trabajas, te llevan a pagar 500 pesos, 1000 pesos a lo máximo. Y entonces para eso tendrías que ahorrar todo tu salario por año, para poder tener un hijo y mantenerlo bien, a menos que quieras seguir adelante en la calle o en una vivienda donde no puedas hacer absolutamente nada, donde el hijo puede contraer una enfermedad, tanto como la mamá o tanto como tú mismo. Y es poco ético decir que puedes seguir adelante cuando todos sabemos que en México no se puede salir adelante ni siquiera teniendo un buen trabajo. Hay muchísimas pérdidas de dinero, hay muchísimas empresas que llegan a cerrar por lo mismo de que hay bajos en los impuestos, hay demasiados problemas en la economía del país, entonces no se puede decir que puede salir adelante o puede salir bien teniendo 15 y 12 años y teniendo parte de un hijo. Entonces, eso es lo que quería opinar, o bueno, más bien lo que quería aportar y lo que quería decir. Ok, muy bien. Vamos, Jocelyn Suárez, ¿tomo en cuenta? Bueno, yo considero que pues no importa la edad porque, bueno, aunque esté chica, sea menor de edad o sea mayor de edad, corre el riesgo de morir. Bueno, yo estoy en contra. Corre el riesgo de morir porque pues todas, o sea, no sé cómo explicarlo, pero aún así corre el riesgo para morir a cualquier edad. Y también, bueno, no importa tampoco la madurez, ni por qué no va a encontrar un buen trabajo, ni nada de eso, porque pues hay personas mayores que tienen estudios y todo, y pues no encuentran ningún trabajo bien. O sea, aquí en México casi somos de pobreza. La verdad. Bueno, aquí lo que, por lo que me han estado aportando, ustedes se refieren también a las condiciones del país, que es complicado tener un bebé a cualquier edad, bueno, varios de los que comentan, a cualquier edad, este, personas que mencionan, es que a cualquier edad es complicado tener un hijo en México. ¿Por qué en México? Por las condiciones de crisis que hay, crisis económica, crisis social. Ok, pero también está la otra parte, por ejemplo, de que yo tomo, este, la otra, la otra, este, aportación que estaban dando. Por ejemplo, muchos de los, de los chavos y chavas a nivel preparatoria ya se sienten con la seguridad y con la capacidad de poder salir adelante. Puede ser que muchos de los que están comentando, puede ser que ya trabajan. Hay gente aquí que ya trabaja, ya tengo alumnos que trabajan aquí ahorita en este salón. Yo tengo alumnos que trabajan. Puede ser que, ok, como trabajan, entonces puede ser que consideren que al ya haber empezado a entrar a la vida laboral, puede ser que digan, ok, creo que si puedo mantener una escuela, si puedo mantener a lo mejor un estatus de vida, si puedo sobrevivir de manera independiente, pues puedo tal vez tomar la decisión de emprender esta cuestión de llevar a cabo una vida de pareja, una vida de familia, una vida que en ocasiones a lo mejor no era la que pensaba, pero pues se presentó y la puedo presentar, la puedo llevar a cabo. Entonces, hay también de personas, ¿no?, que pueden también decir eso, ¿no? Este, puede ser que comenten, ¿no? En este caso, pues en el caso de Bianca, tomemos en cuenta que es una persona que está embarazada, doce años tiene la chica, tiene dos meses de embarazo, no se dio cuenta en el embarazo porque ella seguía en su periodo menstrual, entonces no se pudo dar cuenta, falló el método anticonceptivo que estaban llevando a cabo, que era la inyección, la de cada mes, cada mes, y pues en este caso, son una pareja chica, doce años, chico, quince años, el chico sí quiere tener la, la, este, la, quiere tener al bebé, que se tenga el bebé, quiere que nazca, y la chica no, la chica solamente es apoyada por una prima, una tía un poquito más grande que ella, y fuera de ahí, nadie sabe de ello. Ajá, no hay opinión de los papás, no hay apoyo de los papás porque hay desconocimiento. Entonces, ¿cuál sería su aportación, Leslie? ¿Cuál sería la siguiente aportación? Ah, bueno, yo quería decir que, eh, hay que estar igual conscientes de que obviamente si entra a trabajar con muchos, dicen que, que sí se puede, porque a lo mejor no se puede, pero que van a ganar. Y no estoy discriminando ni nada, no espero eso, pero que van a ganar, mmm, a la semana 700 pesos, bueno, está bien, muy bueno, pero hay que estar conscientes que, si tú no le dices a tus papás por miedo que no te vayan a apoyar, está bien, entonces, cero apoyo de parte de tus papás. Obviamente que tienes que ir a vivir a otro lado porque después no quieres que...